hola amigos cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un resumen de lo que fue el encuentro entre liga de quito versus del nacional en la fecha 7 de la segunda etapa de la liga pro liga de quito versus el nacional protagonizaron un gran clásico por la fecha 7 ambos llegaron con realidades distintas liga de quito con la necesidad de ganar para mantener el liderato y cambiar la mala imagen que dejaron ante invabora la semana pasada donde fueron goleados por 4 a 0 en Ibarra mientras que la vitri viene de una crisis económica y no tuvieron entrenamiento y sumar puntos era muy importante liga de quito quien venía ganando todos los partidos no conoce lo que es la victoria en dos jornadas consecutivas y tuvo que conformarse con un empate ante el nacional en el estadio rodrigo paz delgado el encuentro fue movido y aunque los salvos tuvieron una ligera superioridad frente a su rival el nacional trató de jugarles de igual a igual y así al minuto 18 el árbitro pitó un penal a favor de el nacional gabriel cortés cobró el penal con un suave disparo esquinado que venció a alexander domínguez y así llegó el 1 a 0 en el minuto 20 para el equipo visitante liga de quito sintió ese golpe y se lanzaron al campo contrario en busca de igualar el marcador a los 44 minutos llegó el 1 a 1 con un zapatazo del boliviano gabriel villamil y ahí parecía que liga terminaría ganando ese encuentro pero quedó en una ilusión ya que en el segundo tiempo la intensidad de cayó de forma notoria liga intentó refrescar el encuentro con elisandro alzugaray mientras que el nacional con fidel martínez pero sin éxito alguno finalmente el partido culminó con un marcador de 1 a 1 siendo un resultado que no beneficia a ninguno en la tabla de posiciones con esto liga de quito sigue puntero con 16 puntos y están al alcance de cuatro equipos muchugruna independiente del valle orense y macara muchugruna dio un golpe sobre el escritorio al golear al orense y con esto saltó al segundo lugar de la tabla orense perdió la oportunidad de saltar al liderato mientras independiente del valle está en la pelea a pesar del empate ante libertad también dejaron escapar la gran posibilidad de ser líderes mientras macara es otro de los equipos que está sorprendiendo superando a un barcelona que tiene muchos altibajos en esta fase aucas y deportivo cuenca revivieron gracias a sus victorias sin embargo todavía están lejos del protagonismo por otro lado kumbaya no levanta cabeza ya que la derrota ante aucas los dejó en el fondo de la tabla y ahora peligra también en la acumulada espero que este vídeo les haya gustado no se olviden de dejarme un like suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad